mis queridos hermanos y hermanas he visto con mucha preocupación como cada día que pasa la cantidad de infectados por el coronavirus sigue aumentando en la república dominicana a pesar de las medidas decretadas por el presidente quien declaró una emergencia nacional imponiendo un toque de queda y el aislamiento colectivo de unos 15 días la situación es crítica y debemos tomar pasos aún más contundentes para detener la propagación de esta pandemia hay muchas personas asintomáticas que tienen el virus y no lo saben por lo que no están tomando las precauciones necesarias para no contagiar a los demás asimismo muchos no tienen acceso a la prueba de detección que es fundamental para determinar quiénes tienen el virus y así evitar la contaminación de su entorno es por eso que manifesté la necesidad de que el estado asuma el costo de las pruebas para detectar el COVID-19 y realizarlas de manera masiva algo imprescindible en estos momentos de tanta fragilidad para nuestra sociedad para tales fines recomendé adoptar la implementación de las pruebas express para detectar el coronavirus de manera masiva ya que las mismas permiten diagnosticar a más de 3.000 personas por día con resultados en menos de 4 horas y mucho más económico a las pruebas que se están utilizando estas pruebas se han usado en europa eeuu y otros países más con mucho éxito llevémonos de la voz de la experiencia es insólito que aún no hayan adoptado estas medidas pese a que luego de haber hecho yo la propuesta públicamente otros políticos también se hicieron eco de mis recomendaciones pues lo importante en este momento es buscar soluciones sensatas y eficaces dejando banderías políticas a un lado es tiempo de actuar como dominicanos que somos todos ante la gravedad que vivimos en la república dominicana con ya 392 casos reportados y 10 fallecimientos registrados es urgente implementar medidas drásticas para detener la propagación del coronavirus hoy más que nunca merecemos una respuesta firme del gobierno sobre el uso de los 750 millones de dólares que se tomaron prestados para un supuesto fondo de emergencia en donde están esos recursos ahora que realmente necesitamos esos fondos resulta que se han esfumado así no podemos seguir el pueblo está viviendo momentos de desesperación pero no contamos con un sistema de salud adecuadamente preparado para esta catástrofe ni hemos podido adoptar algunas medidas importantes de salubridad ni de emergencia por la falta de recursos peor aún no se dan cuenta que con la recesión económica mundial que se avecina nuestra economía sustentada sobre la base de préstamos pende de un hilo que es cada vez más fino esta hecatombe económica repercutiría de manera nociva para nuestro país provocando el cierre de micro medianas y grandes empresas y con ello el despido masivo de empleados que dependen de sus salarios para el sustento de sus familias la forma más viable para mantener equilibrada la economía es con una importante inyección de capital a la economía y como aporte a las familias más empobrecidas evitando así dejarlas al intemperie y con un país a la deriva no podemos dejar desamparados a nuestros trabajadores ni en limbo a nuestra producción nacional debemos prepararnos para otorgar microcréditos y otras facilidades económicas para garantizar la supervivencia de la economía nacional luego de superar este contagio no podemos caer víctima del desenfreno de préstamos y de expendios excesivos y de la irresponsabilidad gubernamental ante una crisis nacional que exige acciones puntuales determinación austeridad económica y prudencia administrativa no quiero dejar fuera de mi alocución a mis hermanos y hermanas dominicanos y dominicanas de la diáspora dominicana en estados unidos cánada latinoamérica el caribe y europa que están sufriendo la embestida del coronavirus como en italia que han sufrido la segunda más alta incidencia del contagio con 69 mil 220 casos y casi 7 mil fallecimientos hasta el día de hoy y nueva york con 26 mil 376 casos reportados hasta el momento estamos también con todos ustedes solidarios siempre pidiendo a dios que vele por todos y cada uno de ustedes en estos momentos de tantas pruebas para toda la comunidad global debemos estar alertos y preocupados por todo lo que acontece ante esta pandemia pues en la era de conectividad y apertura global todos estamos en riesgo de caer víctima al coronavirus siempre he sido la voz de alerta ante el flagelo de la invasión del país vecino y hemos visto en las noticias que muchos de nuestros coisleños haitianos han salido huyendo de la república dominicana por temor al coronavirus lamentablemente las informaciones del nivel de contagio e infección en haití han sido completamente desvirtuadas y pronto sabremos la inevitable realidad de los numerosos casos de contaminación es imprescindible fortalecer el cierre total de la frontera para evitar la entrada de personas infectadas lo cual podría empeorar drásticamente nuestra realidad ante el coronavirus asimismo es importante tocar un tema que ha estado sonando mucho en los medios sociales y las noticias nacionales con las elecciones pautadas para el próximo 17 de mayo muchos me han preguntado si debemos aplazar la celebración de los comicios presidenciales y congresuales ante la amplia propagación del coronavirus mi respuesta ante este planteamiento es sencilla aún es prematuro llegar a cualquier tipo de conclusión al respecto pues sólo esta semana hemos visto un incremento de más de 100 por ciento los casos de las personas afectadas por el coronavirus no es posible proyectar el futuro hasta no lograr controlar el presente lo que sí tengo claro es que la prioridad nacional tiene que ser la salud de todos los dominicanos y no podemos incurrir en la responsabilidad de buscar cumplir con plazos electorales porque debemos velar por la salud de todos los dominicanos vamos a abogar siempre por la sensatez y la cordura y los intereses colectivos no los particulares todos los dominicanos somos igual de valiosos el coronavirus es una pandemia de incalculables proporciones un embate que requiere un plan efectivo acciones determinadas y una voluntad inquebrantable de luchar por los mejores intereses del pueblo es importante que en momentos de crisis actuemos como un solo cuerpo como dominicanos que somos todos siendo sensible a las necesidades del prójimo y del colectivo aportando según nuestras posibilidades para garantizar el mejor resultado ante estas dificultades todos podemos contribuir en algo desde acatar el toque de queda asumir la cuarentena voluntaria y el distanciamiento social o aislamiento para disminuir los niveles de contagio y apoyando a nuestros conciudadanos a los que no pueden valerse por sí solos ante el azote de esta pandemia les quiero proponer algo a todos los que podamos dar un poquito más apoyemos a cuando menos una familia dominicana con la alimentación necesaria para superar este tiempo de aislamiento y cuarentena con esto vamos a ayudar a que aquellas personas que no pueden o no deben salir a trabajar para que se puedan quedar en sus casas así ayudamos a detener la propagación del coronavirus y juntos como una sola familia ganamos todos que dios nos bendiga a todos y que viva por siempre la república dominicana todo por la patria gracias 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 me Gracias.